Muy buenos días, bienvenidos a la 17ª Conferencia Internacional APNET Aprendizajes en Latinoamérica Implicaciones para la Salud y la Vigilancia sobre COVID-19. Por primera vez en formato virtual y que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2020. Una conferencia que se realiza gracias al apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia y AMNET, la Red de Vigilancia de Enfermedades Crónicas de las Américas o en inglés The Americas Network for Chronic Disease Surveillance. Les recordamos que AMNET es una organización sin ánimo de lucro, no gubernamental, fundada en 2003 y que promueve hace más de dos décadas la vigilancia de enfermedades crónicas, la conversión de conocimientos en acción y el desarrollo de las capacidades en salud pública en la región de las Américas. Este año, el tema central de nuestra conferencia será el COVID-19. De esta manera, AMNET se solidariza con la necesidad mundial de avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas que hagan frente a los múltiples retos que nos ha impuesto la pandemia. Durante los próximos tres días, escucharemos ponencias en los idiomas portugués, inglés y español sin traducción simultánea. Contaremos con moderadores que facilitarán la interacción. Les recordamos que la conferencia será transmitida mediante la plataforma virtual Zoom con licencia de la Universidad de Antioquia, mediante el enlace único que ha sido enviado a sus correos o a las redes sociales. En caso de que no se hayan inscrito, aún podrán hacerlo mediante el enlace que está disponible en el chat. Un recordatorio antes del inicio de cada uno de los siete paneles, las presentaciones orales, el taller de redacción de los manuscritos científicos y el cierre, entre otros espacios, será enviado a la lista de correos electrónicos de las personas inscritas. Sean todos bienvenidos a la decimoséptima conferencia internacional AMET, Aprendizajes en Latinoamérica, implicaciones para la salud y la vigilancia. A continuación, el señor décano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el doctor José Pablo Escobar Vasco, realizará un saludo de bienvenida a los miembros de la mesa directiva de AMET. Muy buenos días, estimados miembros de la mesa directiva de AMET. Reciban un saludo cordial y fraterno, doctor Juan Carlos Ceballos, fundador y primer presidente de AMET y actualmente el ministro de Salud Pública del Ecuador, doctora Paula Díaz Valencia, presidente de AMET para el periodo 2018-2020, docente y coordinadora del área de posgrado de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, magíster Lisset Villalobos de la Caja Costarricense de Costa Rica, el doctor Hugo Wilches del Global Health Consortium de Estados Unidos, la doctora Tatiana Mesadri, coordinadora de la maestría Salud del Trabajo Univali Brasil, el doctor Neil Varengo, docente de la Florida International University de Estados Unidos, doctor Adraín Alassino, decano de medicina de la Universidad de Mar de Plata, Argentina, y la magíster Camila Rodríguez Corredor de la, de nuestra Universidad de Antioquia en Colombia. La red internacional de AMET tiene una larga trayectoria de cooperación con la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, entre otras, la realización de la quinceava conferencia internacional sobre enfermedades crónicas en el marco de los encuentros globales por la salud universal y la dieciséisava conferencia internacional AMNE 2019, primer seminario de la red de enfermedades crónicas, mejorando capacidades para la vigilancia, el análisis, la presentación de propuestas y resultados de investigación en enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestra cooperación ha facilitado la realización de convenios marco con diversas instituciones, entre ellas la Universidad de las Américas en Ecuador y Univali, de la ciudad de Itajai en Brasil e investigaciones conjuntas y la promoción de la internacionalización de nuestros programas. Me complace el día de hoy anunciar la apertura de la decimosectima conferencia internacional AMNET, aprendizajes en Latinoamérica, implicaciones de la salud y la conferencia sobre COVID-19. Sean todos bienvenidos y les deseo una conferencia exitosa, llena de grandes aprendizajes y alianzas académicas. La virtualidad permite que hoy tengamos una gran cantidad de participantes de diferentes continentes y sus regiones del mundo. Para nuestra universidad es muy grato siempre contar con ustedes. Un abrazo y estaremos atentos en el transcurrir de esta importante conferencia. Agradecemos al señor decano José Pablo Escobar Vasco por sus palabras. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida de la doctora Paula Andrea Díaz, presidente de AMNET 2018-2020. La profesora Díaz es médica y cirujana, especialista en promoción de la salud y prevención de enfermedades cardio-cerebrovasculares. Magíster en epidemiología, estudios realizados en la Universidad de Antioquia. Doctora en epidemiología y ciencias de la información biomédica de la Universidad Pierre y Marie Curie. Profesora del grupo de epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Adelante profesora Paula. Muchísimas gracias Andrés. Gracias señor decano José Pablo Escobar por este cálido saludo de bienvenida. Para AMNET es un honor contar con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Me uno a ese cálido saludo a mis queridos miembros de la mesa directiva de AMNET, el doctor Juan Carlos Ceballos, la doctora Tatiana Mesadri, Lisset Villalobos, el doctor Hugo Vilchis, el doctor Noel Barengo, el doctor Adriana Lassino y Camila Correo. Saludos fraternos a los 31 distinguidos conferencistas que nos acompañarán durante los próximos tres días de esta conferencia y que proceden de diversos países del mundo como Ecuador, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Mauritius y Colombia. Y a todo nuestro grandioso público asistente hemos tenido unas inscripciones muy generosas este año. Realmente gracias a esos más de 500 personas que ya se han inscrito en nuestra conferencia para estar de manera alternativa e intermitente en los diferentes espacios y que bajo esta modalidad virtual realmente nos pueden acompañar desde diversos lugares del mundo. Gracias a esos 55 investigadores de todas las regiones de Latinoamérica que se vincularon a nuestra conferencia enviando sus trabajos de investigación. 16 de ellos serán presentados y los conoceremos durante el ciclo de presentaciones orales de los dos siguientes días y los demás los vamos a escuchar bajo una modalidad de unas salas virtuales interactivas de las cuales ya deben estar recibiendo información o lo realizarán en el transcurso de la tarde. La misión de AMNE es definitivamente apoyar todos estos procesos de vigilancia de las enfermedades crónicas en especial en aquellos lugares y áreas donde más se necesitan, así como promover el fortalecimiento de los procesos de vigilancia epidemiológica en las Américas. Es nuestro propósito continuar ahora con más decisión y convicción afianzando estos lazos de cooperación académica y gubernamental internacional. Estamos convencidos de que estas acciones conjuntas en favor de las comunidades y del bien común, sumados a las claras acciones en favor de la salud pública, son fundamentales para la solución de esta y tantas otras pandemias que nos acompañan y que merecen nuestra atención. El COVID-19 nos ha permitido ver un espejo de nuestra realidad como humanidad. El camino apenas ha comenzado y se suma a tantas otras pandemias como la pobreza, el cambio climático o las enfermedades crónicas de las cuales AMNE siempre ha sido tan atento, entre muchísimas otras. Cada uno de nosotros cuenta y hace parte de esta solución, de esa solución que necesitamos todos. Estar aquí es nuestro interés y compromiso, por eso demuestra que queremos realmente aportar esas soluciones conjuntas. Una vez más, les doy la bienvenida a la 17ª Conferencia Internacional de AMNET, Aprendizajes en Latinoamérica, Implicaciones para la Salud y la Vigilancia. Muchísimas gracias. Y a todos bienvenidos. Muchísimas gracias, profesora Paula. A continuación, daremos inicio a la primera actividad de la 17ª Conferencia Internacional AMNET virtual. A continuación, el doctor Noel Barengo, miembro de la Mesa Directiva, docente de la Facultad de Medicina de la Florida International University, realizará la primera, realizará la presentación del orador principal, miembro fundador y primer presidente de AMNET, el doctor Juan Carlos Ceballos, actual Ministro de Salud Pública del Ecuador. Buenos días a todos y saludos cordiales. Y a continuación, daremos inicio a la conferencia inaugural titulada de Situación Epidemiológica Mundial por COVID-19 a cargo del doctor Juan Carlos Ceballos. El doctor Ceballos primer es un excelente amigo, una excelente persona y además es el actual ministro de salud de Ecuador. Es médico, especialista en epidemiología, entrenado en los centros para control y prevención de las enfermedades CDC de Estados Unidos. Él realizó sus estudios de especializados en cardiología en la Universidad de Padua, Italia y de posgrado en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Antes de ser decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas, la UDLA de Quito, fue profesor en la Universidad Internacional de Florida. Le extrañamos aquí. Fui premiado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como extranjero con habilidades extraordinarias y es autor de 60 publicaciones científicas en prestigiosas revistas internacionales. Además de ser hincha de la UCAS, es experto en redacción de textos científicos y propulsor de la innovación académica universitaria a través de la docencia interactiva y el uso de metodologías de aprendizajes modernas y eficientes. El 21 de marzo de 2020, fui designado como ministro de salud con decreto ejecutivo número 1018 de la República de Ecuador. Doctor Juan Carlos Ceballos, bienvenidos. Gracias. Doctor Ceballos, por favor, activas tu micrófono. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Espero que ahora sí me puedan escuchar. Perfecto. Confírmenme, por favor, si es que me escuchan. Ok, gracias. En realidad estoy trabajando con dos computadoras. Una cosa loca de estos tiempos. Les extraño mucho. Querido José Pablo, un gusto enorme de poder volver a vernos, aunque sea a distancia. Y es obviamente la familia AMNED a la que se extraña con más sentimiento. Y desde lo más profundo de mi corazón, mil gracias. 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 Como ven, me borré el título de Ministro de Salud porque me siento más cómodo como el primer presidente de AMNED. la siguiente, por favor. En esta diapositiva se muestra, es una pintura que está en Madrid, en España, y que muestra el triunfo de la muerte. Esta, está realizada, está por Pieter Bruegel, el viejo, y lo que demuestra es esta catástrofe que de alguna manera la estamos viviendo ahora. La otra, hace relación a la peste negra, la peste negra que ocurrió por cuatro años, entre 1347 y 1351, cuatro años. Yo no sé si es que el coronavirus va a permanecer por cuatro años entre nosotros sin poder contenerlo, pero en realidad, si me das la próxima, por favor, muestra el horror de la peste negra, de lo que cobró alrededor de 200 millones de vidas en ese tiempo. Y que también muestra cómo la muerte está atacando a los virus en el siguiente recuadro, cómo los muertos atacan a los vivos. Es una cuestión absolutamente impresionante. La siguiente, por favor. Esta es una cuestión aterradora, y esta es la, de nuevo, de un visitante con una máscara que mira el triunfo de la muerte, es esta misma pintura, pero 673 años después, el 6 de junio del 2020. Esta pintura, para los que quieran, está en el Museo del Prado, como dije, en Madrid. Y estas son las tumbas. En estas gráficas, uno ve las tumbas masivas que se han hecho, porque no se alcanzan a enterrar como se debe o como estamos acostumbrados a hacer. Y esta es una tragedia sin nombre, la que estamos viviendo este momento. La siguiente, por favor. Otro de los entierros, cubrir con tierra, son tumbas anónimas. Y la siguiente, por favor. Muestra que esto también ocurrió durante la peste negra en 1351. En el lado derecho, en la parte baja, ustedes ven todos esos entierros, esas tumbas, amontonados los cadáveres. La siguiente, por favor. Y también en esta diapositiva hay un recuento de lo que es la comparación entre lo que fue la peste negra, o muerte negra también, y lo que es la de COVID-19. Al lado izquierdo, en la parte azul, está en español y voy a ir describiendo cada uno de los ítems. Los más de 200 millones, como dije, todavía no sabemos cuántas muertes va a cobrar la COVID-19. Estamos superando el millón, creo, el día de hoy. La bacteria fue la que causó la peste negra y voy a dar un poco más de detalles. La propagación venía a través de los roedores. Las pulgas, tenían las bacterias y las pulgas también infestaban a los humanos y ese fue el método de diseminación. En el virus es el movimiento de los humanos. La tasa de letalidad en la enfermedad COVID-19 todavía no está, no sabemos cuál va a ser el costo de esto, pero la tasa de letalidad, y voy a explicar después de un momento a qué me refiero con esto, va entre el 30 y el 100%. ¿Cómo terminó? Miren, exactamente lo que nosotros estamos haciendo ahora. No tenemos recursos. Es la autocuarentena o el autoconfinamiento. Es que la gente dejó de viajar y los pañuelos, los tapabocas o mascarillas, como las llamamos acá en el Ecuador. Esas mismas cosas las estamos nosotros implementando 673 años después, desafortunadamente. La siguiente, por favor. Y esta es una gráfica bien interesante porque muestra la historia de las pandemias. nos hace ver que nada de esto es casual. Nosotros hemos tenido desde varias, la primera que se nota acá es la plaga Antonina, en la cual también se pone, que cobró más de 5 millones de vida. Y poco a poco nos adelantamos a la más reciente, el SIDA, por ejemplo, 25, 35 millones de personas. Y todavía no sabemos en la punta, en lo más próximo a la pantalla, cuántas va a cobrar. Probablemente muchos más de lo que estamos viendo hasta este momento a nivel mundial. Pero también les quiero que pongan un poco de atención en lo que es la fiebre amarilla. Miren, son 150 mil. Hace 102 años la gripe española, mal llamada gripe española, pero que hace 102 años cobró entre 40 y 50 millones de personas. Es decir, la historia de las pandemias, de las enfermedades infecciosas, se ha venido dando desde hace muchísimos tiempos, desde cuando se conoce que hay relevamiento histórico. La siguiente, por favor. Y también volviendo al recuento de lo que ha sido esta pandemia. El 11 de febrero de este año, la OMS anunció el nombre del nuevo virus de la enfermedad. Es un arbovirus. Se le llamó SARS-CoV-2, por las siglas en inglés, de Severe Acute Respiratory Syndrome y Coronavirus 2. Y obviamente sabemos que corona en español no necesitamos una traducción. Esta es una gráfica que nuestro amigo anónimo nos manda para que conozcamos. La siguiente, por favor. ¿Por qué se llama coronavirus? Y es posible, es posible que fuera detectado el virus en los últimos días del mes de diciembre, aunque hay especulaciones al respecto de que probablemente fue inclusive antes. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Y esta también es, son el total de casos y muertes que nosotros tenemos ahora. Hay más de un millón de muertes. Hay 42 mil casos en China, de lo que se sabe en este momento. La siguiente, por favor. Y a nivel mundial, ustedes ven también cómo se ha distribuido en todo el planeta. Esto fue el 11 de febrero. Miren, había muy pocos casos y estaban prácticamente exclusivos en el Asia. Y no habían casos en Latinoamérica o en la región de las Américas. La siguiente, por favor. Y miren ustedes al lado derecho cómo la cantidad de casos que hay ya prácticamente en todo el mundo. Y esa es la definición de pandemia que hemos estado utilizando. Esta, obviamente, los colores van a acentuarse más porque fue hecha la gráfica el 7 de septiembre y ahora el 23, pues, va a ser mayor. La siguiente, por favor. Es interesante y es importantísimo ver cómo se movió el virus alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos una capacidad de movilización muy grande. Tenemos un mundo completamente globalizado. Y el problema es que... Y si me das la siguiente, por favor, la siguiente gráfica. Esta es la gráfica que yo no entendía al principio. Pero sí, el virus no se mueve ni siquiera tiene la capacidad de movilizarse. Tiene que ser arrastrado y tiene que ser arrastrado entre personas. Y la analogía con las pelotas de golf es que... Y ustedes ven esos gráficos a la derecha de cuando yo pego una bola de golf. Necesariamente, por un... No tiene motus propio las pelotas de golf, obviamente, como no la tiene el virus también. Pero las diferentes trayectorias que el virus tiene y cómo se ha diseminado en el mundo, obedece a que simplemente somos nosotros los humanos los que los transmitimos de persona a persona. Esta es la explicación del gráfico. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos las cosas que a nosotros nos parecían tan comunes anteriormente y que tiene que ver con simplemente el apretón de las manos. que como el doctor Fauci de los Estados Unidos dice, yo no sé cuándo volveremos a apretarnos las manos. La parte de la tos es bien importante. Es un virus que tiene... La siguiente, por favor. Que tiene ciertas dimensiones alrededor de 5 micras, pero que puede ser movilizado si uno estornuda o tose hasta por 2 metros. Y por eso es que la distancia de 2 metros es tan importante. Igualmente, las reuniones sociales, las reuniones de negocios, son las que nos dan la capacidad de transmisión del virus. Nosotros somos portadores del virus y así diseminados. Si me das la siguiente, por favor. Esta es una fiesta en la playa. Hemos tenido muchísimos problemas a nivel mundial sobre esto. Parte de las fiestas que se lograron en Guayaquil son las que causaron la diseminación del virus. Pero estamos en un momento extremadamente globalizado y las interconexiones y las visitas de país a país son las que han acargado el virus de un lugar a otro. La siguiente, por favor. Y esta imagen, una más, nota cómo todas las trayectorias que, habiendo nacido en China, fueron especialmente Europa, y de Europa es para donde pasan para la mayoría de parte de América. Entonces, es impresionante los flujos de transmisión que el virus ha hecho. La siguiente, por favor. ¿Cómo se comparan los virus, algunos de los arbovirus o de los coronavirus que tenemos acá? Es la comparación del COVID-1, del O1, el MERS-CoV y ahora el SARS-CoV-2 o 19, que provoca la enfermedad de COVID-19. Y ustedes ven ahí los outbreaks o brotes que se han producido, 2000, 2004, de 2012, 15 y 18, se repitieron durante tres veces, y el coronavirus que nació a finales del 2019 y que lo tenemos. Un poco más en términos de edad promedio, más alto el del MERS y del SARS-CoV-2, comparado con el promedio del SARS-CoV-1. Bueno, la proporción también varía mucho en cuanto a sexo, especialmente la del MERS. Me imagino que es porque los hombres en los estados del Medio Oriente salen mucho más de la casa. Y algo muy parecido es lo que, parecida pero menor proporción, lo que está pasando ahora con el coronavirus. Y ustedes ven, estos son los datos de hoy, que presenta World Omitter. O sea, son muertes 976,596 y más de 31 millones, cerca de 32 millones de casos confirmados. La tasa de fatalidad o la tasa de letalidad, la case fatality rate, también es importante hacer estas diferenciaciones. Si bien el MERS es muy agresivo y el coronavirus no es tan agresivo, la capacidad de transmisión es notable entre los dos. En la siguiente diapositiva, también se ve algunos de los términos epidemiológicos que estamos utilizando. Tasa de fatalidad, tasa de letalidad es lo mismo y que debe ser diferenciado con la tasa de mortalidad general. ¿Por qué? Porque la tasa de letalidad o fatalidad es la proporción de casos que mueren por la enfermedad. En cambio, la tasa de mortalidad en un país, en una ciudad, se debe a todos los casos, independientemente de que hayan sido los casos probables o confirmados. El periodo de incubación también es bien importante de hacer. Va entre alrededor de cinco días, pero puede ser de uno y puede extenderse. Hay datos de hasta 29 días después. Eso es importantísimo para términos diagnósticos y también en términos de salud pública para ver qué medidas tomo yo cuándo una prueba PCR me sirve o no. Para saber si el paciente, a pesar de que está asintomático, lleva el virus. La siguiente, por favor. Y el número reproductivo básico, la tasa de contagio, que también en algún momento voy a tratar con un poquito más de detenimiento, pero es la capacidad que tienen las personas para infectar a otros casos. Casi siempre van entre cuatro y uno. Es ideal tenerlo bajo uno. La siguiente, por favor. Como medida de que se está controlando. Aquí están las enfermedades, los periodos que les había dicho. La diferencia en el coronavirus de dos a catorce. Como digo, hay datos de hasta 29. El promedio es de cinco. Muy parecido al SARS y muy parecido al MERS. El número reproductivo también va de 1.4 a 5.7. Lo que nosotros hemos visto en el Ecuador no ha superado nunca el 4. Pero esto puede variar. El modo de transmisión ya se habló. Y los síntomas. Los síntomas también. Bien importante. La pérdida de olfato y del gusto. No hemos visto casos en que los pies, por ejemplo, están contagiados también. Pero la pérdida en realidad de olfato y gusto han sido muy importantes. En la siguiente gráfica también tenemos una gráfica que muestra que muestra los casos nuevos. Estas son del World Omitter y también como los casos en promedios de siete días, que es una manera muy importante de presentar los casos, han ido subiendo. Son casos acumulados, por supuesto. Y esta gráfica, esas dos curvas que se interponen, es importantísima porque indica qué pasa si es que los modelos que se hacen sin las medidas preventivas o protectoras y qué pasa con las medidas protectoras. Cómo va variando. Debo confesarles que en todas las proyecciones, los modelos que se han realizado en el Ecuador han fallado olímpicamente. Seguramente porque no tenemos o no incluimos en los modelos suficiente número de variables. Pero este, lo que indican las curvas es la importancia de las medidas que de nuevo tienen 673 años y que las seguimos utilizando porque no tenemos ni un tratamiento, ni un diagnóstico en los primeros días, ni tampoco una vacuna todavía. La siguiente, por favor. Las siguientes son simplemente gráficos que muestran las curvas epidemiológicas por países. Me imagino que ustedes todos los días como hago yo antes del desayuno. Esa es mi, la información de la que yo recibo. No voy a ahondar en esto. Pero es importante ver algunas de las posibilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, hacer el promedio de los 7 días, promedio de los 14 días se han utilizado, las tasas acumuladas de casos, número de pruebas por millón de habitantes, número de muertes por millón de habitantes también importante. ¿Qué hemos hecho? Hay algunas medidas importantes y la siguiente gráfica muestra algunas cosas que se están haciendo para mejorar o para aliviar este problema. En el lado izquierdo es en Nueva York, esos círculos pintados en los parques como para que la gente no tenga mucho contacto, mucho contacto. Y otras cuestiones más avanzadas en las siguientes dos gráficas. Por ejemplo, que se ve en San Francisco y en Toronto, en el Canadá, burbujas para que la gente pueda seguir haciendo ejercicio. La siguiente, por favor. Esa nueva normalidad también tiene que ver con los colegios. sería importante discutir cuál es la normativa que ustedes están utilizando, pero en ciertas partes de los Estados Unidos prácticamente están abiertos los colegios. En Alemania, con quien hemos tenido un contacto importante, la siguiente, por favor. Les enseñan a los muchachos a mantener la distancia a través de estos juegos. El mantener las ventanas abiertas, la señalítica del piso, etcétera, son algunas posturas muy interesantes y para la vida social en la siguiente gráfica vamos a ver también las maneras, las barreras de acrílico o de vidrio que se ponen en las mesas y también prácticamente jaulas, en la siguiente, por favor, en algunas de las calles, tanto en París como lo vamos a ver en la siguiente, en Amsterdam. Es decir, son innovaciones para irnos adaptando a esta nueva normalidad. La siguiente, por favor. Pero aquí viene la parte interesante porque AMNET es una red que se, en la que está involucrada en términos de la vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto es muy importante, quizás, los dos siguientes gráficos en el sentido de que la pandemia no termina cuando se resuelve el problema de la vacuna. Es una pandemia de enfermedad crónica sobre toda que no la estamos percibiendo, no la estamos viendo. Aquí hay varios de los ejemplos. Primero, salud física. Yo creo que los que han estado, los que hemos estado confinados, hemos aumentado el peso, hacemos muy poco ejercicio, salimos poco afuera, tenemos problemas de salud mental, ansiedad y depresión. En el Ecuador particularmente han habido muchos más suicidios, muchos más rompimientos matrimoniales y, tristemente, muchísimas más violaciones. Los determinantes sociales de desempleo bancarrota yo creo que es un problema muy grave. Habla ya de los suicidios, conflictos familiares, conflictos sociales, disturbios. Un día antes de llegar a Berlín, hace poco, hubo 18 mil personas protestando contra la señora Merkel porque no querían estas medidas los alemanes. A diferencia de los ecuatorianos o de lo que he visto en algunos latinoamericanos, tenemos mucho más orden, hemos aceptado mejor las reglas que en muchos países europeos. El Ecuador en este momento tiene mucho más disciplina que los tres países que yo visité, Reino Unido, en Londres particularmente en Berlín y en Madrid. La siguiente, por favor. Es obvio que también la educación de la próxima generación tendrá, tendríamos que adaptarnos a este nuevo aislamiento social. la siguiente, por favor. Entonces, este es un poquito el resumen. La gente, digo, la pandemia no termina en esta oportunidad. El coronavirus es solo la fase inicial de la pandemia. De lo que tengo entendido y los planes que estamos haciendo son más de dos años los que necesitamos seguir la potencial vacunación que va a llegar en el primer trimestre del próximo año. La siguiente. Entonces, cuando, dice acá, cuando estamos celebrando el final de la pandemia, podría haber comenzado otra pandemia de una crónica silenciosa, pero potencialmente más mortal, más terrible. Es por eso que este es uno de los, la siguiente, por favor. Y con esto voy a terminar. La historia humana es una historia de lucha continua contra la enfermedad y contra estos brotes de las enfermedades. las pandemias son como las tormentas y esta es una analogía muy buena. Las tormentas van y vienen. No importa cuán grave sea la tormenta, eventualmente saldrá el sol y tenemos que acostumbrarnos a esto. Y tan pronto como termina una tormenta y sale el sol, se avecina la próxima tormenta. La siguiente, por favor. Es importante que la salud pública aprenda de una pandemia para prepararse mejor para la próxima y esa es la razón por la cual estamos acá. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que aprender el uno del otro. No podemos salir de esto solos. Y esta es la última. Ojalá tengamos de vuelta a la casa el sano placer momentos de que podemos abrazarnos, podemos volver a bailar como muestra esta pintura de 1566 del baile del mismo autor. Muchísimas gracias por su atención. Yo termino acá. agradecemos a nuestro primer invitado, el doctor Juan Carlos Ceballos y al doctor Noel Barenco. Continuamos con el primer panel, evento titulado Situación epidemiológica del COVID-19 y Políticas Nacionales en América Latina y África. Este espacio será moderado por el doctor Hugo Vilchis, presidente de AMNET 2016-2018. El doctor Vilchis es magíster en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de México y médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en Medicina y Salud Pública. Es experto reconocido en el área de vigilancia de enfermedades y sistemas de intercambio de información en los Estados Unidos, América Latina y África e investigación translacional. El doctor Vilchis fue el decano fundador de salud e investigación poblacional del Burrell College of Osteopathic Medicine y director ejecutivo del Burrell Institute for Healthy Policy and Research y actualmente es el director de Global Local Health Research Center en Portland, Estados Unidos. Bienvenido, doctor Hugo. Muchas gracias. Es un honor y un placer participar con ustedes como moderador de este panel integrado por distinguidas personalidades de la salud. Cada uno de ellos representa al Ministerio de Salud de este país. Demos nuevamente la bienvenida al doctor Juan Carlos Ceballos, actual Ministro de Salud de Puerto Rico. Doctor Ceballos, el micrófono en la pantalla está en tu lugar. Mil gracias, Hugo, y gracias realmente por acomodar las dos presentaciones una después de las otras. Así que lo que voy a presentar a este momento es la experiencia del Ecuador. Si fuera tan amable, Paula, en ayudarme con las diapositivas que haré serían. El motivo de esta presentación, los objetivos de esta presentación es darles una idea general de la situación actual del Ecuador en términos de la enfermedad COVID-19 y el impacto de las enfermedades crónicas. Como ya en la presentación anterior hablé del asunto de las enfermedades crónicas, me voy a referir a ellas muy brevemente. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos de esta presentación es darles una breve síntesis histórica de lo que pasó en términos de la pandemia en el Ecuador. La situación actual del Ecuador utilizaré pocos indicadores y sobre todo me dedicaré a verles las tendencias, a mostrarles a ustedes las tendencias y el impacto que ha provocado esto en el sistema de salud. La estrategia epidemiológica, qué funcionó bien, qué es lo que nosotros debemos aprender, cuáles son las lecciones aprendidas y los próximos pasos a seguir. En esta síntesis histórica me imagino que es muy parecida a lo que estamos viviendo a nivel del mundo con poquitos días de diferencia, pero lo hemos dividido en dos periodos. El primer periodo es el periodo de transmisión que se regó en dos ciudades fundamentales. Es la transmisión local, en Guayaquil y en Babaoyo. Esto ocurrió entre el 15 y el 28 de marzo. Guayaquil y Babaoyo son dos ciudades de la costa que reciben muchísimos turistas desde en esa época principalmente de Madrid y de Italia. La paciente cero llegó en estas fechas después de y venía para una para una celebración de vacaciones, etcétera, después de haber estado un tiempo ahí. Entonces, los casos son importados de España e Italia y las conglomeradas de transmisión fue primaria y secundaria, pero a nivel de esas dos ciudades, especialmente la de Guayaquil. Y luego se dio otra transmisión comunitaria y con un crecimiento exponencial en las ciudades que están puestas abajo, Guayaquil principalmente, San Borondón que es aledaña a Guayaquil y otras que son Daule, Durán y Milagro y esto ocurrió entre el 29 de marzo y el 4 de abril. Yo me hice cargo del Ministerio de Salud el día 22 de marzo para su referencia. La siguiente, por favor. Y entonces, como les decía, el 29 de febrero es cuando se anuncia el primer caso que llega al Ecuador porque tenemos una prueba PCR positiva hechas en los CDC de Atlanta. Nosotros no teníamos hasta ese momento la posibilidad de hacer pruebas de RT-PCR. El 16 de marzo se declara el estado de emergencia. Es uno del segundo país en América Latina en crear esto. Me parece que el primero fue Costa Rica y se instaura o se instala el Comité de Operaciones de Emergencia o los COES. En la siguiente, por favor. Este es un gráfico realmente impresionante. La evolución de muertes diarias de lo que ocurrió en Guayaquil nada más en un periodo extremadamente corto de semanas. Las funerarias estaban cerradas, los cementerios no admitían más muertos, los fallecidos llegaron a ser 704 en un solo día. Hoy estamos en dos o tres al día, pero 704 en Guayaquil. Digo yo, las funerarias no podían, no estaban funcionando y fueron momentos extremadamente difíciles, extremadamente duros, no solamente para la ciudad de Guayaquil, sino para el país entero. La siguiente, por favor. Algunos indicadores de los que les decía, las cifras del día de ayer, eso es lo que tenemos del Ecuador, son, comenzaré cerca de 400 mil muestras tomadas de RT-PCR que se han hecho, relativamente bajo el número por número de habitantes y les diré por qué. Hay 126 mil casos confirmados, 7 mil 301 confirmados que han fallecido, pero a los que desde el día 7 de septiembre añadimos 3 mil 794 más, añadimos los casos probables, es decir, hay una conjunción de los casos de fallecimientos por coronavirus, lo que hablábamos anteriormente de la tasa de letalidad, es la suma de los confirmados y los probables. No todos los países del mundo suman estos dos, los dos, los dos casos. Tenemos 17 mil 679 altas hospitalarias y más de 100 mil pacientes recuperados con 197 mil, cerca de 200 mil casos descartados. Esta es la distribución en la siguiente gráfica por sexo y edad del Ecuador a esta fecha y ustedes ven como hay ligeramente más hombres que mujeres y sobre todo el 60 o cerca del 60% es una población joven entre 20 y 49 años. Muy poquitos niños de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años y la población de 65 años y más es alrededor del 14%. El siguiente mapa muestra muy parecido a lo que vemos especialmente, yo sigo, Colombia de muy de cerca, la distribución que tiene el porcentaje de casos acumulados por provincia. Esto es extremadamente importante que demos esta información a los diferentes alcaldías y gobiernos locales para que ellos sepan con esta información y logren tomar las medidas necesarias. Los siguientes dos gráficos muestran las muertes primero por 100.000 habitantes en otro tono de color por provincia y también y ustedes ven con los matices de colores en las provincias de Pichincha con 56.04 donde está Quito y también la costa de Guayaquil. La siguiente, por favor. Pero también hemos sido cuidadosos en poner los contagios por 100.000 habitantes y por provincia. Digo, porque las provincias además tienen la capacidad de tomar decisiones. En esta siguiente gráfica son las curvas epidemiológicas. Hay mucha variedad de información que nosotros estamos utilizando. Preferimos esta que marca las semanas por semanas que se inician desde el 7, del 9 al 15 de febrero del 2020 y cómo van progresando. Es extremadamente importante también que se ponga y que las gráficas reflejen el inicio de síntomas y no cuando los casos están siendo confirmados porque pueden haber diferencias sustanciales. ¿Cuál ha sido el efecto en la próxima diapositiva? Los efectos en salud. Terribles, dramáticos. Miren, tenemos profesionales fallecidos, incremento de fallecidos por coronavirus, una reducción drástica de la atención usual de salud, una reducción sustancial de todas las iniciativas de promoción de salud y prevención de enfermedades que las estamos realmente ahora retomando. El aumento de derivaciones de pacientes desde la red pública a la red privada y viceversa. Esta es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública y su red de hospitales recibe, rescata pacientes que no alcanzan a ser atendidos o que no pueden pagar o no tienen seguro médico privado en las clínicas privadas y pasa a los hospitales públicos. Aumento de la infraestructura y equipamiento para la dotación de camas hospitalarias, incremento de la capacidad de laboratorios públicos para procesamiento de pruebas, 1,600 laboratorios de este momento a nivel nacional procesan pruebas, sean rápidas como obviamente el número de PCR es bastante más compleja, son más limitados, cerca de 25. Actualizaciones tecnológicas en tres sistemas de respuestas y el aumento de atenciones prehospitalarias a nivel de emergencia. Entonces, hablemos en la siguiente gráfica un poquitico de la situación actual, qué pasa con el Ecuador ahora, y esta es en la siguiente, por favor, están todas las llamadas a lo que en los Estados Unidos se conoce con el 911 o 911, en el Ecuador se usa el 171 y hemos desarrollado también un aplicativo, este aplicativo y cómo se derivan. A través del aplicativo o a través de la llamada uno puede tener una conversación virtual o telefónica y de acuerdo a la gravedad del caso uno deriva al paciente o al sistema de telemedicina o un sistema de hospitalario o de consultoría externa por el Ministerio de Salud Pública. Donde dice abril está puesto esa trágica situación que fue lo que vivió Guayaquil pero digo humilde y orgullosamente veo el resto y vamos a ver en otros gráficos además cómo se ha mantenido en el país el resto. Después de pasar ese catombe que fue Guayaquil esa curva exponencial el resto tanto de llamadas como de derivadas han sido contenidas hasta el mes de septiembre la siguiente por favor marca el número de casos hasta el día de ayer y estos son fallecidos y se vuelve a ver el mismo problema es decir esa curva grande que fue en el Ecuador especialmente la de lo que pasaba en Guayaquil y luego progresivamente cómo va disminuyendo y cómo hemos contenido una manera también de ver cuál ha sido el impacto en términos de manejo es en la siguiente gráfica que es la evolución semanal por el número efectivo de reproducción o RO hay algunas personas en español que también le cambian como RE y yo les decía en la presentación anterior que nunca fue más de 4 ¿qué significa el 2.5 por ejemplo? quiere decir que 100 personas contaminan a 250 2.5 quiere decir que 100 personas contagian a 250 y como ustedes ven a inicios del mes de septiembre prácticamente las provincias que están señaladas ahí como ejemplo Pichincha Tungurahua Chimborazo Azoy y Manaví están muy cercanas al 1 es decir que la tasa de contagio se ha reducido o está siendo contenida de una manera apropiada en la siguiente gráfica se muestra todo lo que son las defunciones generales del Ecuador del 2015 al 2020 esta es una gráfica extremadamente importante porque cada una de las líneas y los colores 2015 2016 2017 2018 y 2019 es decir la fase pre-pandemia muestra el número de defunciones generales esta es la mortalidad general no son las casas de latalidad o los índices de letalidad estos son los que el número aproximado de personas o el número real de personas que durante esos años y en esos meses fallecía y ustedes vean el impresionante pico especialmente de la parte de digo cerca de 20 mil casos de los cuales 15 mil son nuevos 14 15 mil son nuevos producto de la pandemia y que se debió particularmente en la ciudad de Guayaquil el resto en los meses hasta septiembre que es lo que tenemos de información ha bajado considerablemente y estamos prácticamente en los mismos los mismos índices o las mismas tasas el mismo número de fallecidos anteriormente como nos comparamos con el resto de latinoamérica pues está el ecuador en la línea roja prácticamente plana esto es hasta el septiembre 5 y a propósito le dejé acá septiembre 5 porque a partir del 6 y 7 nosotros hicimos la incorporación no solamente de los casos confirmados sino también de los casos sorpechosos de manera de también tener una idea más importante más fidedigna más transparente de lo que se ve en la siguiente gráfica es que funcionó bien cuáles han sido esas experiencias exitosas la primera es el fortalecimiento del sector primario de la salud esto Europa no lo ha hecho y lo digo orgullosamente esto en el viaje de los tres países que visité ellos no hicieron ellos pusieron todo el énfasis en los hospitales y no en el sector primario de salud la expansión de la capacidad hospitalaria fue el segundo punto la búsqueda activa de casos para COVID-19 telemedicina para capacitar a personal de salud tenemos muy pocos muy pocos emergenciólogos mnemólogos y personas intensivistas que trataban esta enfermedad hoy se ha hecho capacitación a prácticamente los 34 hospitales grandes del país y los médicos internistas los médicos familiares los traumatólogos los ginecostetas están atendiendo pacientes con COVID y una inversión de 219 millones de dólares que se puso en contacto déjenme hablarles en la siguiente gráfica sobre el fortalecimiento del sector primario de salud 353 consultorios se han habilitado hay 1940 centros médicos que tienen flujos diferentes carpas o tiendas que están fuera de cada uno de esos sitios para atender pacientes con infecciones respiratorias y pacientes con enfermedades usuales 873 mil atenciones a pacientes vulnerables y prioritarios son cerca de un millón de consultas externas y 300 o cerca de 350 mil atenciones de emergencia por patologías respiratorias esto es lo que se ha hecho y en el segundo esa parte como fortalecimiento de la atención primaria en la siguiente diapositiva se ve el aumento de la capacidad hospitalaria 142 hospitales que atienden COVID-19 unos exclusivos otros mezclados cada vez estamos entrando ya a este sistema híbrido en que la cantidad de emergencias por COVID o hospitalizaciones por COVID unidad de cuidados por COVID van cediendo a los politraumatismos a las enfermedades que dejaron a las cirugías que dejaron de atenderse miren tenemos 52 mil 724 profesionales de la salud esos son mis empleados del ministerio de salud pública solo profesionales de salud 81 mil empleados tienen el ministerio de salud y hemos contratado a más de 2 mil 273 profesionales para esta emergencia en la siguiente se ve también cuántas camas de hospitalización exclusivas para COVID tendríamos tanto de hospitalización como de UCI antes de la pandemia ustedes ven ahí hospitalización 1019 a 217 en la parte de abajo durante la pandemia 2000 doblamos el número y después 545 UCI hemos las UCI están siempre llenas hasta el día de hoy no tengo UCI vacías pero hemos habilitado muchísimas muchísimas áreas de los hospitales entonces en la siguiente gráfica es el punto más importante de todo esto fue la vigilancia comunitaria la vigilancia activa la detección temprana la localización temprana de los casos el aislamiento y el manejo de casos COVID-19 pero trabajando muy de cerca con la comunidad el seguimiento de los contactos los cercos epidemiológicos que se instauraron la comunicación y coordinación multisectorial con todas las personas que estaban ahí y la preparación y obviamente coordinación capacitación de los personal y de los servicios de salud en esta siguiente gráfica ustedes ven identificación de las poblaciones vulnerables desde hogares de pobreza y extrema pobreza y aquí está el impacto de enfermedades crónicas niños y adolescentes de nacionalidad indígena afroecuatoriana montuvio los mezclados que tienen unas minorías viven en sitios de difícil acceso los adultos mayores adultos con enfermedades crónicas no transmisibles personas en edad productiva que se quedaron sin empleo el Ecuador tiene el 60% de la población no tiene empleo son empleados informales entonces también estas las medidas que nosotros implementamos han servido como para rescatar en algo para mitigar en algo la fuertísima impacto de la pandemia a nivel poblacional en cuarto lugar en la siguiente por favor la estrategia epidemiológica las pruebas diagnósticas no hemos hecho tantas pruebas primero porque el costo es alto segundo porque el procesamiento es limitado ustedes acuérdense en que Alemania bloqueó la exportación de reactivos que se necesitan para las pruebas y también los Estados Unidos en algún momento vetaron la posibilidad de que los reactivos y las pruebas PCR puedan ser exportadas entonces lo que hicimos más bien es hacer la sectorización inteligente con muestras poblacionales probabilísticas y en cada test cada prueba tiene una encuesta y segundo la georreferenciación no sé si se está mostrando la georreferenciación ahora pero ustedes ven en el centro histórico de Quito por ejemplo esos sitios en los cuales hay la incidencia de sancionados por la emergencia sanitaria esos sancionados también reflejan que hay focos infecciosos muy grandes la georreferenciación es se ha hecho con una manera muy cuidadosa muy confidencial solamente las fuerzas armadas y la policía tienen acceso a esa información pero nos permiten localizar los lugares en los cuales hay probables contagios o gente que tiene ya el PCR positivo para que no salga de su sitio si es que se mueve fuera de un cierto cerco entonces hay mensajes de texto que les llegan al teléfono celular de la persona afectada que les dice no se mueva porque se va etcétera alertas la siguiente por favor y esta es la muestra probabilística miren lo que hicimos en Quito es un estudio de cero prevalencia fue hecho muy muy fidedignamente es con todos los rigores científicos de una muestra representativa de la población ahí están ustedes las distribuciones por edad y por sexo y en la siguiente la prevalencia estimada de anticuerpos que tenemos nosotros al 21.92% 21.9% y con lo que significaría alrededor de 369.000 personas que ya están infectadas en Quito esto es cuatro o cinco veces más de lo que se ve en cualquiera de las ciudades europeas y con índices de mortalidad muchísimo menores cuáles son las lecciones aprendidas necesitamos hacer un trabajo mancomunado alcaldías de empresa privada tenemos que incorporar la activación del sistema primario de salud fue muy bueno la telemedicina capacitación les decía a los hospitales y a su personal muestras probabilísticas y la cooperación internacional lo que estamos haciendo ahora en la siguiente por favor colaboración internacional esta es una foto bien importante la que tengo ahí de Charité en Berlín la persona que está atrás mío es Christian Drosner él fue uno de los coautores que hizo el SARS o que identificó el SARS-CoV-1 o el SARS y con ellos tenemos una la posibilidad de desarrollar todo lo que tiene que ver con diagnóstico precoz estamos es el primer país de Latinoamérica que trabaja con Alemania para desarrollar pruebas diagnósticas precoces es decir durante los seis días y con verificación diagnóstica del virus que está presente ¿cuáles son los próximos pasos? y con esto voy a terminar me faltan un par de diapositivas la vigilancia genómica la caracterización genómica es extremadamente importante en esta y en la siguiente diapositiva ustedes van a ver cómo hemos logrado la información de georreferenciación encuestas y los sueros mismos están siendo analizados en Charité este momento y tenemos cuatro virus que han mutado de manera significativa fueron introducidos es decir no ha habido una mutación suficiente dentro del ecuador pero es esto lo que nosotros queremos a ver para qué sirve para que estos cuatro virus sean incluidos no solamente en la capacidad diagnóstica de los test que estamos desarrollando conjuntamente como país en los dos países sino también para que se incluyan estos virus en las vacunas no sirve vacunarse si yo no tengo en en los elementos que constituyen la vacuna en las espigas que van a ser los RNA de esos virus si yo no tengo los que están presentes y son comúnmente diseminados en el ecuador o que son comunes en el ecuador esa es la razón por la cual es absolutamente importante que todo lo que tenga que ver con la vigilancia de georreferenciación o la vigilancia genómica se dé finalmente el mensaje es que la pandemia no se detiene en los hospitales sino en la comunidad ese ha sido el éxito de de esta de esta gestión así que yo paro acá y les agradezco mucho por su por su atención doctor Ceballos felicidades de usted por el magnífico trabajo que ha realizado y a través de usted mandamos 81 mil abrazos uno para cada uno de sus trabajadores que han hecho posible este trabajo así es que realmente felicidades a todos en Ecuador nuestra siguiente presentación será en inglés y está a cargo del doctor Sudir Colesur doctor Colesur please allow me to introduce you to the audience in Spanish they know that your presentation will be in English el doctor Colesur es el coordinador en jefe de promoción de la salud e investigador y director de enfermedades no transmisibles en la unidad de promoción de la salud e investigación del ministerio de salud y bienestar de Mauricio una isla un país insular en el océano Índico muy cerca de África es responsable de coordinar las actividades de enfermedades no transmisibles y de promoción de la salud a nivel nacional también participa en programas de investigación y capacitación él tiene una maestría en promoción de la salud y comunicación de la universidad de Middlesex en Reino Unido y un doctorado en epidemiología y estadística de la salud de la universidad médica de Nanjing de China ha participado activamente en las encuestas de Mauricio sobre Mauricio es el nombre del país en España sobre enfermedades no transmisibles y nutrición desde 1987 es coautor de publicación de los instantes del análisis de los datos sobre los estudios que ha realizado sobre todo en diabetes y enfermedades no transmisibles en múltiples revistas internacionales como el International Journal of Cancer Obesity Journal o el Biomed Research International Journal también recibió el primer premio a la innovación del sector público de toda África por sus soluciones creativas e innovadoras en la lucha contra las enfermedades no transmisibles a continuación nos presentará su ponencia sobre manejo y prevención del COVID-19 en Mauricio Doctor Colesur please the podium is yours Gracias el Doctor Colesur se encuentra con nosotros estamos haciendo su enlace como co-host para que pueda presentar desde su propio computador muchísimas gracias Luisa por favor nos puedes colaborar con esto ya está con nosotros el Doctor Colesur Hugo si quieres por favor le da la indicación nuevamente para que se para que active su cámara y su yo voy a intentar activarle la cámara desde acá ya puede compartir por favor por favor could you turn on your camera and your microphone we cannot see you and we are not hearing you ok ok esas son parte de las de los retos que tenemos con esta nueva normalidad las reuniones virtuales no no todos tenemos la experiencia de trabajar en este enlace pero bueno veamos que ok a ti también por favor doctor the podium is yours what what well yeah let's just introduce myself I am doctor carlisa sudia carlisa from the minister of health and wellness morisius and i'm going to tell about the management and prevention of covid-19 in morisius so before i approach you before i go further i just want to tell you about morisius the island in the indian oceans with 1.2 million inhabitants settled in 17th century population with indian malagasy east african and chinese origin independence from britain in 1968 and transition from low-income agricultural economy to a middle-income country that is sugar textiles and tourism so prior to covid-19 in morisius the following measures were taken by the minister of health and wellness that is the temperature was checked for all passengers arriving at the airport and seaport and as from 24th january 2020 all passengers from the republic of china entering morisius world quarantine in isolation ward at the new swidya hospitals and as from 11th february 2020 visitors from high-risk countries that is singapore malaysia and thailand were quarantined on 8th march 2020 the first three positive cases of covid-19 were confirmed and announced the honorable prime minister on 19th march the high-powered committee chaired by the honorable prime minister introduced a number of measures as follows that is closing down of all schools primary secondary tertiary closing our borders and the decision taken by the high-powered committee in collaboration with the minister of health and wellness that is in 20 years of March 2020 there was sanitary curfew was imposed in 24th March 2020 a complete lockdown was imposed except on essential services that is shops banks supermarkets pharmacies hospitals police and private clinics a work access permit was required for all workers of essential services in order to limit circulation otherwise there was heavy fines to be paid to face to face the progression of COVID-19 the ministry of health organized the following activities that is there was a training of trainers for all officers working in the different ministries and working in the community and also there was training for trainers for all personnel of the hotels industries in order to create awareness promotion education and social mobilization and then we also introduced a hotline the 24 hours hotline services was introduced as from 24th of March and from 21st of March to 20th of July there was about 99,678 calls were received that is about the first I was inquiring about the COVID-19 and the same time officers from the hotline was giving all the details about the precautions that you have to take there was also a home visit services which was the teams were responsible for domitiary consultations and the main objectives was a basic treatment dispensing medication especially for senior citizens and then we have also quarantine centers and all the quarantine centers was free of charge and was sponsored by the government and all passengers coming to Mauritius was subjected to 14 days quarantine and all positive cases were transferred to hospitals treatment centers and healthcare personnel in contact with COVID-19 positive patients were also quarantined as there was also a rapid response team which was going throughout the islands to attend to suspicious cases and who were directed to quarantine and treatment centers the teams were led by regional public health superintendents that is a doctor and then also there was a contact tracing team the contact tracing teams were insured for identifying individuals in close contact with COVID-19 positive person we also use a plasma pheresis that is patients successfully treated for COVID-19 were motivated by team from the ministry to donate their blood for the purpose of plasma pheresis and the total of 180 patients with COVID-19 responded positively there was also an anti influenza vaccination campaign was carried out in the winter for the elderly population during winter in Mauritius and however due to pandemics the campaign was not initiated but during a decision of the high level committee which was chaired by the Honorable Prime Minister the campaign was carried out in a door to door to all households through mobile caravans and taking to consideration all the sanitary protocols and guidelines which strictly followed and about 132 000 senior citizens were vaccinated during this campaign for anti flu there was also we carried out rapid antigen tests for COVID-19 for all the hotliners and workers of the essential services such as personnel police force persons working in pharmacies supermarkets a total of 160 000 15 rapid antigen tests were carried out and also we did the PCR tests for about 46,000 persons coming from abroad and also those who are contact with positive patients and those who attended the influenza clinics and there was also we carried out a family household survey interviewing participants by phone and the main aim was to provide data on self-reported fever in the population to identify surgeries in fever cases and which may help in the projection of COVID-19 cases in Mauritius and up to date the total number of COVID-19 cases is 367 cases of COVID-19 have been registered as a date in Mauritius and out of which 339 have recovered 10 deaths were recorded and there was 18 active cases and all these cases are reported cases and there were no reported cases of local transmission and borders remain closed in order to prevent a second waves except for repatriation of Mauritian citizens and residents and prior to departure to Mauritius all passengers undergo PCR tests and passengers are required to fill all health surveillance card on board and to record any systems before landing on arrival passengers are directed to quarantine centers a PCR test performed on first day at quarantine center retesting done on the 7th day and 14th day so if negative they are permitted to leave the quarantine centers so we are now only starting to learn about the long-term health complications resulting from the COVID-19 infection so along these lines more resources planning to ongoing surveillance of COVID-19 infected persons to document possible long-term complications thank you for your attention Dr. Colison thank you very much for sharing your experience with us around since a little later we will have a discussion session with all panelists and again you're doing wonderful work in your island so thank you very much thank you thank you very much sure thank you a continuación continuaremos nuevamente en español y quiero invitar a la doctora Analia Rearte quien es médico pediatra y epidemióloga cuenta con una maestría en efectividad clínica con orientación en investigación y gestión actualmente es la directora nacional de epidemiología e información estadística del Ministerio de Salud de Argentina además es profesora punta de la asignatura de prevención investigación acción en salud de la escuela de medicina de la universidad nacional de mar del plata y fue coordinadora del área de epidemiología y vacuna del hospital materno infantil de mar del plata durante ocho años fue vicepresidenta de la sociedad argentina de vacunología y epidemiología y es consultora externa temporal para la organización panamericana de la salud doctora de arte bienvenida bueno muchísimas gracias buenos días a todos a ver si no puedo compartir porque está compartida la otra presentación me excel me ya pas visit to what you need to do is to remove your sharing screen please yeah yeah thank you moment is the is you should you should head at the bottom of your screen a green button share screen you need to click it no it okay no we're okay now it works thank you very much thank you yeah yeah well 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 thank you I'm going to talk a little about the policy that is implemented in the country and a vision totally according to the focus that the Dr. Ceballos I think we're in this same line to to this situation in which we in first we think it is very important la gobernanza la presencia del Estado creo que la presencia del Estado en estas situaciones es fundamental para regular para implementar para generar equidad y esta presencia del Estado y vemos que no solamente desde los niveles políticos pero lo que nos está enseñando COVID es que esto tiene que ser abordando a todos a todos los colores políticos trabajando con todos los niveles del Estado trabajando con la parte técnica es fundamental la articulación política técnica es fundamental que haya que haya aportes recomendaciones técnicas pero que haya decisiones políticas escuchando estos aportes técnicos entonces eso es uno de los principales nos parece factores y con lo primero que se tiene que empezar en segundo lugar como ya venimos viendo el COVID no es un problema sanitario el COVID es un problema mucho más grande y el abordaje debe de ser integral desde el primer momento no solo sanitario sino incluir lo económico lo social todos los aspectos porque afecta de distintas maneras en todos en todos los puntos entonces en este sentido en Argentina esto se empezó a hacer desde el primer día no sólo abordar esto como un problema sanitario sino empezar a dar algunas respuestas desde el punto de vista social y económico con incentivos para pymes con ingresos familiares de emergencias para personas que no tienen trabajos formales o monotributistas ingresos asignaciones universales para embarazo o por hijos suspensión de cortes previsión de despidos en fin un montón de estrategias que no son sanitarias pero que son fundamentales para poder dar una respuesta integral a esto que nos está pasando esto es un poco lo que les traigo es la curva epidemiológica de Argentina por fecha inicio de síntomas de acuerdo con lo que decía el doctor Ceballos el análisis es siempre por fecha inicio de síntomas lo que les quiero mostrar acá es esta primera set de situaciones de acciones que se tomaron en Argentina se implementaron medidas muy tempranamente desde el cierre de escuelas disminución del transporte prohibición de espectáculos masivos eventos masivos licencias para los que venían de zonas de riesgo y muy tempranamente cuando apenas teníamos 100 150 casos se implementó en Argentina algo que se llama el aislamiento preventivo social obligatorio que es una cuarentena muy estricta en donde las únicas actividades permitidas eran simplemente las esenciales esto se implementó el 19 de marzo cuando nuestro primer caso fue el 3 de marzo y esto realmente basado en un alto acatamiento de la población que actualmente es otra de las dificultades cuando uno implementa acciones pero en ese momento con mucho acatamiento de la población a esta restricción fuerte de las actividades y la circulación si ustedes se dan cuenta hasta aproximadamente mayo o sea casi dos meses logramos realmente controlar contener enlentecer la evolución de la epidemia en nuestro país nosotros sabíamos que nunca jamás íbamos a evitar que el virus ingrese pero si lo que podíamos hacer era enlentecer y este enlentecimiento es fundamental porque este tiempo que nosotros ganamos estos meses que ganamos nos sirvió fundamentalmente para prepararnos prepararnos en que en miles y miles de aspectos como decíamos como el abordaje es totalmente integral esta preparación y estos meses nos permitieron por un lado la ampliación de todo lo que es sistema de salud en relación a compra de respiradores ampliación generación de hospitales nuevos hospitales modulares que se hicieron compra equipamiento con equipos de protección personal que en primer momento faltaban a nivel mundial y que pudimos y logramos realmente abastecernos de los equipos de protección personal necesarios ampliar tremendamente la red de laboratorios la capacidad diagnóstica generar espacios de telemedicina generar no solamente la ampliación del sistema de salud desde el punto de vista hospitalario que era fundamental porque creo que todos los países de América Latina veníamos como un poco retrasados y sabíamos de la experiencia de España de Italia de Europa en general que COVID había puesto en jaque a los sistemas de salud más robustos del mundo teníamos que sí o sí prepararnos para poder dar respuesta a eso generar mejoras y crecimientos no solamente en esta parte sino en todo lo que es epidemiológico en relación a sistemas de información en relación a vigilancia epidemiológica esta interacción entre el sector público y el sector privado y las obras sociales investigación en Argentina se han diseñado distintos test diagnósticos en este tiempo como ustedes saben se va a empezar a producir o se hace un convenio de transferencia de tecnología para empezar a producir vacuna en Argentina se hacen ensayos clínicos investigación el Instituto Malbran que es nuestro laboratorio nacional de referencia ha avanzado muchísimo en el conocimiento de virus bueno todos estos meses nos han permitido prepararnos para esto pero por eso lo marqué en verde distinto COVID tiene una particularidad y es que nos desafía nos desafía constantemente porque nos obliga a tener respuestas extraordinarias porque todo lo que estábamos acostumbrados a hacer no alcanza y nos obliga a pensar que cuando las cosas nos parecen imposibles lo vamos a tener que hacer igual porque porque si no no se puede dar respuesta y dentro de esto y señalo acá la importancia del APS y de la inclusión de otras áreas del Estado y de otros actores sociales porque para nosotros son como todo es fundamental y todo es un eslabón importante pero la inclusión principalmente de otras áreas del Estado en trabajar en conjunto es fundamental no se puede dar respuesta solamente desde el sistema sanitario y eso lo vemos nosotros que somos un país federal en muchos lugares en muchas jurisdicciones en un principio cuando empiezan los brotes intenta dar respuesta solo es el sistema de salud y eso es un error muy grande porque el sistema de salud no puede abordar esto solo entonces las interacciones con otras áreas del Estado es fundamental con los otros ministerios y también la inclusión de los factores sociales de la sociedad en esto es fundamental para poder dar respuesta y en este sentido recalcamos totalmente el rol del APS en el control de la enfermedad esto es el mapa de Argentina como ustedes ven somos el octavo país a nivel territorial en el mundo somos un país muy largo con muchísimas realidades totalmente distintas desde todos los puntos de vista desde capacidad de respuesta de salud desde cultura desde todo somos un país federal aparte en donde el gobierno nacional recomienda pero las provincias las jurisdicciones tienen potestad de tomar sus propias políticas de salud entonces en esta situación el gran desafío es esto es poder trabajar con todas las áreas del Estado y en todos los niveles en poder coordinar y en poder adaptar las recomendaciones que en un principio venían en base a lo que sabíamos de las experiencias de otros países hoy por hoy diría que lamentablemente es que ya tenemos bastante experiencia en esto entonces poder transmitir y adaptar las experiencias incluso las locales a cada una de las regiones es uno de los desafíos más importantes trabajar en conjunto con cada una de las regiones es muy importante esto se hace desde el Ministerio de Salud a través de los Consejos Federales de Salud y Regionales que es la reunión con todos los ministros pero también a través de la interacción constante con los comités operativos de emergencias con las áreas de epidemiología con los sistemas de salud a través de transferencia de fondos es continuo y fundamental este trabajo constante que es bilateral porque aprendemos todos de todos nosotros de las jurisdicciones las jurisdicciones entre ellas y de las lecciones que vamos aprendiendo y los errores vamos aprendiendo todos en Argentina este recuadro que está acá marcado es la Ciudad de Buenos Aires que es la capital y todo el área que se llama de la provincia de Buenos Aires se llama área metropolitana de la provincia de Buenos Aires que es el área más poblada del país y en donde comenzó todo nosotros durante varios meses tuvimos todo el epicentro de nuestros casos en este área que se llama área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y si ustedes ven hoy esto es la incidencia de casos en las últimas dos semanas no es acumulado claramente dejó de ser el epicentro solamente la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires sino que se ha expandido por todo el país con brotes en casi todas las jurisdicciones y para ir un poco a nuestra estrategia esto es la curva de densidad de histograma de las áreas de casos y de fallecidos nosotros tenemos acá en gris claro la curva de casos como ustedes se dan cuenta nuestro promedio de edad en casos confirmados es de 37 años con lo cual la enfermedad de nuestro país como tal como lo mostraban en Ecuador y en otros lados está fundamentalmente focalizada en las personas menores de 60 años que son las que transmiten la enfermedad y tenemos los fallecidos que claramente hay un corrimiento de la edad en nuestro promedio de edad de personas fallecidas es de 73 años hoy el 82% de los fallecidos es la población mayor de 60 años si bien solamente el 14% de la población que contrae la enfermedad tiene mayores de 60 entonces claramente se enferman los jóvenes se mueren las personas o los adultos mayores y aquellos con factores de riesgo entonces cuando uno se plantea y piensa bueno ¿qué tengo que hacer? por un lado claramente es proteger a estas poblaciones vulnerables desde el inicio de la pandemia se generaron licencias para que las personas mayores de 60 y las personas con factores de riesgo puedan estar de licencia y no tengan que asistir a sus actividades pero por otro lado y como muy importante es que si nosotros no prevenimos lo que está pasando en los menores o sea en la población menor de 60 indefectiblemente vamos a seguir teniendo personas fallecidas a pesar de que no se satura el sistema de salud nosotros en Argentina hemos logrado por ahora con este enlentecimiento del crecimiento de casos no saturar el sistema de salud en la mayoría de las jurisdicciones pero igualmente como no tenemos un tratamiento efectivo en este momento por ahora ni una vacuna que prevenga las personas mayores una vez que se enferman ya estamos tarde digamos nosotros en Argentina el 50% de las personas que entran en terapia intensiva fallecen con lo cual lo que tenemos que hacer es evitar que esas personas contraigan la enfermedad entonces en este sentido nosotros consideramos fundamental además de ampliar el sistema de salud de que cada persona pueda acceder a una cama de terapia y que no falten esa cama de terapia o esa asistencia tenemos que cortar las cadenas de transmisión tenemos que disminuir la transmisión para que las personas que tienen riesgo no hagan enfermedad grave o mueran y en este sentido voy a hablar un poquito de nuestras estrategias principalmente de acceso a aislamiento de los casos y enfocarme un poco más en lo que es el control de los contactos entonces el primer desafío siempre es el acceso al sistema de salud acá en Argentina como en muchos otros lados se comenzó muchas veces a través de los 0800 que nosotros le llamamos o los el acercamiento telefónico de la población cuando tiene síntomas y una de las lecciones aprendidas que hemos visto que muchas veces en distintas jurisdicciones que no todo es no todo el mundo tiene el mismo acceso a todo incluso al teléfono muchas veces esa metodología de acceso al sistema de salud que en un principio está orientado para que las personas no salgan y el sistema de salud se acerca a las personas termina siendo un cuello de botella porque los sistemas de salud por teléfono se saturan muy rápidamente entonces realmente nosotros aconsejamos siempre complementar esto con realmente el acceso y que haya un acceso al sistema de salud presencial digamos otro de los pirales es el aislamiento de los casos el aislamiento de los casos que es fundamental para disminuir la transmisión es una de las grandes dificultades así de sencillo como es decir que tenemos que aislar a los casos es de difícil la implementación porque el aislamiento de los casos implica el aislamiento incluso de los casos leves incluso de las personas que se sienten muy bien y tienen muy pocos síntomas y el cumplimiento de este aislamiento es realmente muy difícil es uno de nuestros grandes desafíos nosotros hacemos aislamiento hospitalario en general cuando los casos son pocos si el sistema de salud tiene esta posibilidad después pedimos y recomendamos realmente generar centros intermedios que son centros que son extradomiciliarios para el aislamiento de los casos leves que pueden ser hoteles centros de escuelas o centros deportivos adaptados hemos tenido muy buenas experiencias porque cuando uno aísla el caso leve en un centro no domiciliario evita la transmisión domiciliaria que es uno de los puntos en donde más se transmite la enfermedad entonces cuando se puede y siempre que se tenga la posibilidad sugerimos realmente estos centros intermedios para aislar a los pacientes y en aquellos que tienen la posibilidad de hacer un aislamiento domiciliario termina siendo domiciliario y después está toda la estrategia de seguimientos de contacto o sea el punto fundamental para cortar las cadenas de transmisiones aislar a los casos y seguir a los contactos para qué para que estos contactos primero no salgan y cumplan la cuarentena establecida que en nuestro país es de 14 días ese es un desafío enorme porque nosotros tenemos personas que se sienten muy bien están sanas muchas de ellas y la gran mayoría diría yo no se entiende bien el riesgo de lo que es ser un contacto estrecho que significa que uno tiene altas probabilidades de contraer la enfermedad y entonces sintiéndose bien y por ahí no interpretando bien este riesgo cuesta que las personas cumplan la cuarentena cuesta muchísimo que no vayan al supermercado que no salgan a la plaza que no se junten con otras personas y acá es los lugares donde se disemina la enfermedad entonces este seguimiento de contactos en Argentina se empieza en general a través de llamados telefónicos seguimientos telefónicos de cada uno de estos contactos en esto tiene un rol muy importante que después vamos a hablar las universidades públicas en Argentina han colaborado de una manera excepcional y estas son las fotos de la escuela de medicina de Mar del Plata que tiene el centro de llamados de la ciudad pero realmente en todo el país están siendo como una de las instituciones que más colabora ¿no? Lo que nosotros sabemos de lo que en base a todas las experiencias que venimos teniendo es que este seguimiento telefónico realmente no alcanza y no alcanza ¿por qué? porque nada se compara con la visita y el seguimiento de contactos domiciliarios muchas veces las personas no cuentan sus síntomas o están saliendo y atienden el teléfono en otro lado y dicen que están por teléfono no es lo mismo transmitir información o generar ese contacto que haga que la persona que se tiene que quedar en su casa se quede entonces a nosotros nos parece fundamental y acá destacamos el rol de la atención primaria el abordaje de esto no solamente de manera telefónica sino en conjunto con la actividad activa territorial ¿sí? Nosotros en Argentina implementamos que le llamamos estrategia detectar pero simplemente es una estrategia complementaria de seguimiento activo de los contactos estrechos esto es visitar a las casas de los contactos estrechos en primer lugar para dar información para generar confianza para detectar tempranamente personas que tengan síntomas que muchas veces ni los consideran síntomas y ante el interrogatorio uno se da cuenta que sí los tiene y eso hace que uno pueda realmente diagnosticar más rápidamente y aislar esas personas más rápidamente esta estrategia está totalmente basada en el territorio y es fundamental en este en este sentido la participación del Estado junto con la sociedad ¿no? Entonces esto no se puede hacer solo esto se tiene que hacer sí o sí con los referentes barriales con los líderes comunitarios con los líderes religiosos políticos organizaciones sociales las universidades todos para poder dar respuesta a esto porque es mucho el trabajo y son estas personas las que la población tiene la confianza ¿no? El otro día estas fotos que les traigo son del norte de Argentina ayer tuvimos una reunión en donde nos estaban contando sus experiencias dos provincias Chaco y La Rioja y realmente se destaca como importante cuando ellos cuentan que ni siquiera lo visibilizaban como algo positivo nosotros hoy por hoy tenemos algunas dificultades o muchas dificultades creo que como todos los países del mundo en el cumplimiento de las normas en el entendimiento de qué es lo que está pasando y ellos cuando hablan de cuando van casa por casa y visitan una de las cosas que yo destaque de esa conversación es la confianza que se genera en la población como la población del descreimiento empieza a entender que todo lo que se está haciendo es para cuidar a la población empiezan a ser partícipes y eso creo que es un plus además de detectar un caso tempranamente o lo que fuera entonces creemos realmente fuertemente en estas estrategias además de la búsqueda y el seguimiento de estos contactos otro de los puntos de estas estrategias territoriales es poder tener acceso al diagnóstico rápido este diagnóstico rápido que en algunos lugares ir a testearse o acceder a un testeo implicaba incluso movimientos en transporte público lo que se hace en estos operativos es llevar los operativos de testeos a los lugares para que la gente se pueda hacer en ese momento y uno no tenga que movilizarse y en situaciones en donde es muy complicado el acceso o donde no hay realmente capacidad de testeo la confirmación por clínica y epidemiología en estos casos es importante también y finalmente ante la detección de nuevos casos esto es fundamental para poder atender rápidamente dar los cuidados necesarios no llegar tarde sabemos que los pacientes más grandes o de grupos de edad más avanzados o aquellos con factores de riesgo pueden desmejorar muy rápidamente entonces es fundamental a través de estas estrategias primero detectar a las personas con factores de riesgo y después poder brindar realmente la atención necesaria estas son algunas de las fotos de estas estrategias territoriales que los traje hoy porque realmente todo lo que es la ampliación del sistema de salud hospitalario y demás creo que ya todos los países lo hacen y hoy realmente nosotros tenemos el foco puesto en esto y les traje fotos de lugares del norte del país en donde la forma de trabajo es de una manera porque hay casas muy alejadas o por ahí más humildes pero estas estrategias se hacen también en el medio de la ciudad acá hay fotos de Rosario que es una de las ciudades más grandes de Argentina entonces estos operativos realmente no es que se hacen solamente en barrios marginales o alejados sino que los tenemos que hacer en todos lados porque es esto es llegar a la gente es acercarse es acercar el sistema de salud a la población y no que la población llegue al sistema de salud entonces creemos realmente que tenemos que poner todo el empeño en esto para poder realmente cortar las cadenas de transmisión que creemos es la forma fundamental realmente de disminuir la mortalidad que es como nuestro principal objetivo entonces en conclusiones para nosotros el abordaje claramente tiene que ser integral con pluralidad de actores tenemos que estar todos unidos en esto y destacar el rol de la atención primaria como estrategia de control y cuidado pero también como generación de confianza de la población en las medidas que se pretenden implementar y básicamente también en la transmisión de información porque muchas veces las medidas no se cumplen solamente por falta de información o por miedos y a través realmente de la transmisión de información uno puede dar vuelta a esto y generar mejores cumplimientos así que muchas gracias muchas gracias doctora Nalia Rearte es de veras impresionante ver el trabajo que se ha realizado y si tuviéramos tiempo y escucháramos a cada uno de los participantes en los países veremos que este es un esfuerzo increíble que ha retomado el mundo para rehacer lo que es el trabajo de salud pública en conjunto con la comunidad bueno nuestro siguiente panelista es el doctor Guillermo Sejera del Ministerio de Salud de Paraguay él es un médico internista especializado en medicina preventiva y salud pública tiene maestrías en salud pública y en investigación en ciencias de la salud actualmente es el director general de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud de Paraguay bienvenido Guillermo hola Hugo hola compañeros muchas caras conocidas por ahí gracias antes que nada por la invitación un privilegio volver a verlo y compartir un poco con ustedes la experiencia de Paraguay con la pandemia preparé una presentación creo que mucho más sencilla que la de los que me precedieron muchas cosas en común obviamente pero quiero dejar un poco hablar fino de lo que se hizo en Paraguay mañana mañana tengo una presentación a la tarde y creo que voy a tocar más en detalle las estrategias las diversas estrategias que hizo Paraguay para discutirlo mañana pero sí quiero hacer una presentación de la situación epidemiológica de Paraguay voy a compartir la pantalla ¿están están pudiendo ver ahí? sí perfecto creo que sí ¿no? perfecto bueno voy a comentar un poco en líneas generales estamos rondando nosotros los 35.000 casos en el país una incidencia por habitante que ronda los 500 por 100.000 habitantes más o menos el 40% de casos activos hay la mitad de recuperados obviamente la tasa de mortalidad letalidad del 2% una tasa de mortalidad que ronda los 8 9 por 100.000 habitantes 6% de personal de blanco afectado hasta el momento con datos acumulados los pueblos originarios también tuvimos brotes tres pueblos originarios principalmente de la zona del Chaco país nueve fallecidos ellos y bueno también tenemos casos de embarazadas y estamos en nuestro día 202 de nuestro primer caso nuestro primer caso se dio allá la primera semana de marzo caso que era procedente de ecuador justamente ahí como lo comentó el doctor ceballos del área del área de ecuador cerca de guayaquí donde prácticamente fue el epicentro en ecuador del problema bueno nos tocó un paraguayo que estuvo visitando su familia allá y este fue el primer caso unos tres días después teníamos otro caso también de un paraguayo procedente de la argentina bueno y a partir de ahí a partir de este segundo caso en nuestro país empezamos las medidas la cuarentena la suspensión de las clases o sea se empezaron a tomar todas las medidas de cuarentena total que duró prácticamente un mes y medio que luego fuimos desescalando fue un poco para muchos exagerado porque no teníamos nosotros ningún criterio de circulación comunitaria del virus pero recibíamos casos lo que a nosotros nos llamaba la atención es que estábamos teniendo casos de países que tampoco estaban diagnosticando la circulación comunitaria entonces este virus es muy silencioso lo primero que asumimos es esto nos está pasando a nosotros estamos teniendo circulación comunitaria no la estamos detectando esperando que el caso no venga de China que no venga de España pero en realidad no va a entrar por otro lado y realmente no está avanzando por otro lado entonces a partir de ahí con un montón de medidas que son prácticamente similares que quiero entrar en detalle mejor mañana hoy voy a dedicarme a mostrar un poco la situación epidemiológica de Paraguay en líneas generales Paraguay un 2% de letalidad y un 8 o 9 más o menos estos son datos cerrados de la semana pasada de mortalidad nosotros estamos en la curva de ascenso obviamente en nuestro país la experiencia de la pandemia ayudó muchísimo a que desde vigilancia y de diversos sectores también de salud y de otros sectores del gobierno con todo esto de la catalización de procesos tecnológicos ¿verdad? por eso estamos haciendo un congreso de AMNET con estas características también del sistema de salud tener datos abiertos y esto va a dejar obviamente todo para todas las epidemias que habitualmente tenemos como dengue y por qué no también pensar en las enfermedades crónicas hoy podés descargar esto son plataformas interactivas que tiene el Ministerio de Salud a la izquierda la situación epidemiológica del país obviamente el grupo de edad los datos acumulados luego los datos los casos activos en qué distritos y uno hace clic y va entrando va viendo hasta nivel municipal la cantidad de casos activos la cantidad de casos acumulados la mortalidad y bueno que uno lo puede descargar todo esto con la plataforma de tablón y a la derecha un poco un tablero que nosotros le llamamos un poco el tablero de fases nosotros entramos en lo que llamamos la cuarentena inteligente que son diferentes fases que el país va activando en diferentes regiones y bueno cómo avanzamos o no avanzamos en fases este tablero ayuda muchísimo también de datos abiertos interactivos o sea aquí está como una foto pero esto uno puede hacer clic e ir entrando tenemos el nivel de cobertura de camas vamos por el nivel de regiones camas comunes camas hospitalarias aquí abajo que es lo más duro aquí arriba la mortalidad obviamente y la ocupación de camas que son los datos más duros y luego vamos se van entre comillas ablandando los datos tenemos aquí el nivel de consultas en celeste el nivel de consultas pediátricas que se tienen en el sistema el nivel de consultas adultas obviamente en los fines de semana hay un pico de descenso y luego vuelve a aumentar y un comparativo con el año anterior por lo menos vemos un impacto impresionante o sea realmente hay hay un aumento progresivo en las consultas pero si comparamos con el año anterior por lo menos es un cuarto o un quinto del número de consultas que se tienen comparado con el año anterior un dato mucho más blando son todo el 154 que es la línea telefónica de salud donde está bueno su dinámica las personas que llaman con la cantidad de signos signos o síntomas que tienen que refieren y bueno esto va en aumento ahora un histórico en el siguiente las diferentes fases como las características de los casos cuántos son comunitarios cuántos son viajeros cuántos son contactos de un propio brote tuvimos brotes en prisiones tuvimos brotes también en asilos bueno todo esto se va viendo según las diferentes fases de los territorios y el famoso RO RE que bueno lo ponemos en diferentes modelos con CIR con CIR con diferentes modelos comparativos que son interactivos y en último aquí abajo hacemos un modelo predictivo un poco de cómo va a ser de aquí a 15 días la cobertura la ocupación de camas enterapidensivas cómo va a ser de aquí a 15 días la ocupación de camas totales según el ritmo de la epidemia bueno esto es un tablero como les comenté un poco público uno puede descargar también la base de datos y hacer los propios análisis las universidades están jugando un poco con esto nos dan otros otros enfoques muy interesantes que los otros ojos puedan ver los mismos datos que nosotros tenemos de diferente manera eso ayuda muchísimo hizo que vayamos también nosotros mejorando yo creo que este ejercicio de datos abiertos tiene un potencial casi infinito con respecto a la cuarentena inteligente nosotros el 4 de mayo empezamos lo que llamamos para el tema inteligente y fuimos desescalando en fase van a ver nuestro país aquí a la derecha separadas regiones epidemiológicas Paraguay tiene el tamaño de una provincia pero dentro del país más allá de la división política que pueda tener por departamentos hay territorios que están bien definidos epidemiológicamente más que enfermedad es cómo nos movemos los paraguayos cómo vivimos en esos territorios y eso define cómo se mueve el dengue cómo se movió el sarampión en su momento y cómo se mueve ahora mismo el coronavirus entonces las diferentes fases que fuimos habilitando basado mucho en qué parte de la economía se estaba moviendo en la siguiente fase que íbamos incorporando qué parte de la población activa también porque era muy importante tener esta visión también desde salud nosotros digamos qué parte del sector económico tiene la capacidad de adherencia también porque la capacidad de adherencia inmediata se puede dar en algunos sectores pero la capacidad de adherencia al uso del tapabocas al distanciamiento a asumir los nuevos protocolos a este nuevo estilo de vida en la industria en el sector comercial necesita tiempo necesita entender los conceptos y cómo poco a poco también varios sectores económicos fueron presentando su propuesta una vez que entendían cómo eran los mínimos básicos que exigíamos de salud o que esperaban que nosotros los demos fueron ellos aprendiendo y fueron ellos habilitando poco a poco según las directrices nunca va a ser igual a lo que era antes pero sí poco a poco se está abriendo el país y esta semana probablemente o la próxima vamos a tener una apertura ya parcial de la frontera principalmente con el Brasil para el movimiento vecinal de nuestros territorios espejos Ciudad del Este con Foz de Iguazú por ejemplo son territorios donde el riesgo es prácticamente igual en uno y otro lado de la frontera o sea que el movimiento transfronterizo es como un movimiento de un barrio a otro entonces no da más riesgo a uno u otro del lado de la frontera así como está la situación hoy y bueno ese tipo de criterios también también el criterio de ocupación de cama y todo va a seguir siendo utilizado para las medidas de cuarentena si es que es necesario volver a hacer una cuarentena en estos territorios pero con una visión transnacional que es lo que queremos empezar a practicar con Brasil cuando Pedro Juan Caballero punta por A una ciudad que está al norte del país que son prácticamente divididas por una avenida cuando un lado de la ciudad entra en cuarentena también tiene que entrar al otro lado o sea esta discusión de dejar de ver nuestros países o que las enfermedades no nos crucen la frontera nos parece bastante ridículo y creo que va a estar siendo implementado para las próximas semanas este programa nos muestra un poco la situación epidémica del Paraguay nuestro primer caso como comenté allá en la semana 11 las diferentes fases de la cuarentena inteligente en las que estamos nos muestra un aumento prácticamente importante a partir de la semana 32, 33 el epicentro en Paraguay se dio en la ciudad más cosmopolita que tiene Paraguay no es la ciudad más grande no es Asunción no es el área metropolitana de Asunción es Ciudad del Este Ciudad del Este es la ciudad que tiene más más visitas turísticas más movimiento transfronterizo más más comunidades de diferentes países asiáticas también del Brasil mismo europeas del Medio Oriente o sea es la ciudad más cosmopolita que tiene Paraguay y ahí es y fue digo ya porque prácticamente está en descenso el epicentro de la epidemia de nuestro país poco a poco se fue mudando a la ciudad más conectada con ella que es Asunción y el área metropolitana y bueno los números obviamente siguen en aumento vemos sí un bueno no me animo a decir un paro pero sí dejó de duplicarse el ritmo de duplicación hoy está prácticamente superando los 20 días y en Asunción y central que es el área metropolitana vemos prácticamente un estancamiento de la epidemia en el número de casos en los otros departamentos con mayor población hay un ligero aumento Alto Paraná que es donde estaba Ciudad del Este en las últimas cinco semanas vemos aquí la semana que está en verde fue el pico si veíamos la semana anterior esto iba un ascenso escalonado y luego un descenso muy grande y eso también se ve con la mortalidad Alto Paraná que es donde está Ciudad del Este prácticamente en las últimas dos semanas se ve un descenso de la mortalidad la mortalidad obviamente con un ritmo más lento con dos o tres semanas de retraso con respecto al ritmo de la epidemia en caso de incidentes Asunción y central en aumento pero también central que tiene dos millones y medio más o menos de habitantes con un estancamiento de la mortalidad estamos viendo creo que no sé si estamos en el pico pero creo que andamos por ahí estamos en esa meseta nuestra mortalidad obviamente asociada con enfermedades crónicas cardiopatía en primer lugar la diabetes en segundo lugar la obesidad y la enfermedad por un lado autotipo crónica también son 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 importantes y un marcador interesante que yo creo que se habla poco es la epidemia en el personal del blanco creo que esto es algo que tenemos que manejar es un indicador muy interesante es probablemente la población que más estamos observando también por la gestión de recursos humanos de nuestro sistema de salud pero es donde más donde mejor estudiamos hacemos el estudio de contacto donde mejor hacemos el testeo donde más estamos pendientes y en Paraguay vimos como la curva epidémica en la semana 35 36 fue el pico de esa epidemia en el personal del blanco y hoy prácticamente vemos todas las semanas seguimos teniendo personal del blanco en todo el país que está cayendo que está pidiendo COVID que estamos sometiendo a un montón de colegas en cuarentena pero 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 es un indicador yo creo interesante el ritmo de la epidemia es una población bastante observada y no nos habla tanto de la situación de nuestros de nuestros de los hospitales sino de la comunidad nuestros médicos nuestros equipos de enfermería todo el personal del blanco está también conviviendo en la comunidad más del 60 70% de los casos se dan en contagios comunitarios no tanto en el hospital inclusive en el hospital no se dan tanto la atención sino también en los momentos de relajamiento pero más del 60% se dan en contacto con la en la comunidad entonces son un reflejo son un centinela de lo que está ocurriendo en la comunidad y aquí vemos un poco que ese pico se dio hace tres semanas en nuestro país bueno quiero cerrar acá no quiero hablar mucho porque si no mañana no tengo nada que decir así que me quedo un poco para los comentarios muchas gracias muchas gracias doctor Guillermo Cerquera un gran amigo y un trabajo magnífico que están haciendo en Paraguay tendremos el día de mañana la oportunidad de seguir escuchándolo por lo pronto pues quiero agradecerles a los panelistas por su participación y damos paso a una breve sesión de comentarios yo quisiera decir que el ejemplo del doctor Ceballos de la bola de golf yo lo veo más como el inicio de un juego de billar como la bola blanca interactúa con una bola y está choca con las otras y no sabemos a final de cuentas dónde van a ir a parar ellas pero bueno esa es mi idea que tengo de este ejemplo del doctor Ceballos bueno una pregunta para todos ustedes cuáles creen que son los principales puntos de acción que se deben implementar para un mejor control internacional del COVID-19 todos ustedes han mencionado el gran reto que es la contaminación internacional cuáles son estos puntos cualquiera del estado adelante doctor Ceballos un comentario sí yo creo que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y lo de aeropuertos los supermercados todo lo que tiene que ver con agroindustria farmacias y todo lo que tiene que ver con escuelas tienen que comenzar a entrar a un ritmo de esta nueva normalidad con todos los distanciamientos de las cosas pero si es que hacemos con orden y hacemos con responsabilidad de eso yo creo que los resultados son muy buenos somos el primer país que abrió los aeropuertos internacionales la visita lo que Adrián decía esta mañana vamos a ver cuando ya se abra todo la parte internacional ya pueden venir al ecuador y lo único que se necesita es una PCR negativa un resultado de PCR negativo y al llegar al ecuador ustedes van a tener alguien que les reciba en los aeropuertos y que verifique esa información y ustedes tienen que dar también un teléfono inteligente para el seguimiento o sea si hacemos eso para la reapertura de las escuelas de nuevo con orden con estructura con unos protocolos que nos sirvan con estudios pilotos que nos avalen la información yo creo que se puede hacer y a nivel internacional este este es el foro fundamental como para intercambiar información yo me quedo sorprendido con lo que los panelistas han presentado especialmente la parte de Guillermo me apena que el primer caso haya sido exportado del ecuador pero se pueden hacer cosas tenemos que hacer cosas pero no podemos vivir una irrealidad que es un confinamiento permanente el confinamiento tiene que ser inteligente pero debe ser medido debe ser estructurado debe ser organizado alguien más déjenme hacer una traducción para el doctor Collesur a fin de que pueda seguirnos y participar con nosotros doctor Collesur ¿qué crees son los principales actividades que deberían ser implementados para un mejor control de la COVID-19? ¿qué crees cualquiera de ustedes que quiera también comentar Guillermo doctora Rearte sí totalmente de acuerdo con el doctor Ceballos estamos entrando en una fase que conocemos un poco más a este virus yo siempre digo probablemente estamos en el pico en Paraguay ahora otra historia iba a ser si teníamos el pico en abril mayo como a muchos países le tocó ahí van a seguir con la hidroxicloroquina y todo esto que hoy sabemos que no sirve hoy sabemos cómo el manejo del oxígeno alto flujo desde el punto de vista asistencial el oxígeno alto flujo la anticoagulación la examen la evidencia es tan contundente y vemos nosotros los casos que teníamos en mayo junio y entraba terapia intensiva tenían una mortalidad del 90% 80% hoy inferior al 50% la mortalidad en nuestras terapias y van descenso pero de manera muy importante hay una curva de aprendizaje también interesante de los equipos médicos estas plataformas de hablar con colegas a nivel global en tiempo real ¿verdad? que fue fundamental y yo creo que vino para quedarse también es una nueva herramienta que tenemos para luchar contra las futuras pandemias ¿verdad? compartir nuestras experiencias de manera los datos abiertos yo creo que es fundamental definir indicadores yo sé que hay una propuesta a nivel sudamericano de definir indicadores de cómo cuando hacer un lockdown a nivel territorial a nivel nacional a nivel regional a nivel ciudad a nivel comuna qué criterios podemos tener tratar de tener un poco algún tipo de consenso de cuándo hacer y cómo hacer y hasta dónde ¿no? porque justamente como comenté en la presentación mía tenemos ciudades que están partidas en dos que están en la frontera ¿qué hacemos con esas ciudades? ¿no puede una ciudad tener lockdown y la otra no? tenemos que intentar unificar criterios yo creo que eso es interesante o sea importante remarcar y bueno como dice el doctor Ceballos es el momento un poco de empezar a dar los pasos con un con tapabocas probablemente vamos a pasar una navidad con tapabocas de color navideño pero bueno aprender a juntarse ¿no? espacios abiertos ya tenemos el riesgo cero no existe el riesgo uno no existe pero si sabemos cómo minimizarlo cada vez tenemos más herramientas cada vez tenemos más conocimiento para que el riesgo que tengamos sea el mínimo posible gracias Guillermo tengo un un último pregunta para ustedes dado que AMNES es una asociación orientada hacia las enfermedades crónicas ¿cuál esperan que sea el impacto del COVID en las enfermedades crónicas? ¿algún comentario de alguno de los panelistas? doctora Rearte Guillermo Juan Carlos bueno yo creo que como en la presentación inicial mencioné el final de la pandemia cuando la vacuna cuando la vacuna que aparentemente va a demorar un par de años por lo menos en difundirse a a poblaciones críticas y más que eso el seguimiento a la vacuna va a durar también un periodo similar el final de esto va a ser el inicio de la pandemia de enfermedades crónicas yo quería presentarles los datos ahora del ecuador pero no alcancé a recopilar la información pero tenemos evidencia de una muy alta por ejemplo mortalidad por infarto comparada con los años anteriores enfermedades cerebrovasculares también tenemos muchísimos más casos detectados como que ha habido un repunte alto de hipertensión arterial y de diabetes estamos haciendo la primera encuesta a nivel de quito para ver la posibilidad de mirar los otros factores de riesgo como por ejemplo obesidad pero es indudable que la gente en el confinamiento aumentó de peso basta ver a todos los panelistas es cierto eso entonces yo creo que por ahí va el asunto sin embargo estamos muy eficientemente incorporando ya por ejemplo sacando unidades de cuidados intensivas que estaban dedicadas exclusivamente para COVID lo estamos llevando para las cirugías que estaban pendientes para cirugías que estaban programadas ya estamos atendiendo a ritmos similares el número de consultas externas en los hospitales grandes por ejemplo que eran las enfermedades usuales incluyendo por ejemplo diabetes hipertensión que son las más comunes creo que la reactivación de la actividad física también se ha dado de alguna manera y tenemos que propender a eso pero yo creo que la repercusión no la vamos a tener la próxima semana la vamos a tener probablemente en el próximo año de cuál ha sido el impacto de enfermedades crónicas con esta y por eso es que hay que actuar inmediatamente y por eso es que AMNED es tan tan importante porque podríamos por ejemplo proponer el que compartir un proyecto de vigilancia de enfermedades crónicas a través de encuestas probabilísticas o encuestas representativas por ejemplo en varias ciudades en las capitales o en las metrópolis que más golpeadas fueron yo tengo por ejemplo también información que no alcancé a compartir sobre las enfermedades sobre el estado socioeconómico y el impacto en mortalidad los más pobres son los que más se murieron y no se murieron exclusivamente de COVID porque hay más muertos por infarto y por enfermedades cerebrovasculares que por COVID mismo entonces yo creo que este es un excelente y ojalá una de las conclusiones una de las recomendaciones al final de este día pueda ser justamente eso que AMNED lidere un proceso de monitoreo de vigilancia de enfermedades crónicas en algunas sedes en algunos países para seguir aportando el conocimiento medio Muchas gracias doctor Ceballos queremos agradecer a cada uno de los panelistas por su participación el tiempo se nos ha agotado y queremos respetarles también su tiempo aquí es que paso el micrófono al comunicador para que haga el cierre de la vez Muchísimas gracias por ese panel tan espectacular que acabamos de vivir agradecemos su asistencia en este primer espacio de conferencia queremos destacar y agradecer a las organizaciones aliadas el Ministerio de Salud Pública del Ecuador la Universidad de Mar del Plata Univali Florida International University la Vista Rectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y de manera especial al equipo administrativo a la Unidad de Comunicaciones al Grupo de Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública queremos recordarles que pueden visitar la plataforma para interactuar con los postes en el enlace que va a aparecer en pantalla y que será enviado a sus correos en este momento voy a darle paso a Silena Hernández quien apoya logísticamente este evento quien les va a contar cómo pueden ingresar a las próximas sesiones buenas tardes a todos reciban un cordial saludo muchas gracias Andrés voy a compartir pantalla y brevemente les daré una explicación básica para ingresar a las salas virtuales ok están viendo mi pantalla Silena ok gracias pantalla completa sí ya les voy a mostrar ok la idea perfecto ok bueno se van a encontrar ese instructivo en la página web y también vamos a enviarles el enlace por el chat la idea es que puedan ingresar a los links se van a encontrar una plataforma de realidad virtual la idea es que puedan hacer su avatar poner su nombre más o menos acá lo indicamos unos breves pasos autorizar unos permisos para que puedan hablar podrán comunicarse digamos entre avatars y también chatear habrá un espacio para el chat en el menú principal de la sala y podrán irse desplazando con las flechas y el teclado también podrán activar otros otros sistemas como reacciones corazones y todos estas emojis y podrán encontrar unos iconos básicos como activar y desactivar el micrófono tomarse una selfie podrán hacer una selfie con el coronavirus que encontrarán en la sala si así lo desean también encontrarán todos los póster los póster que están en la sala en una galería que podrán ubicar de esta manera y con este icono podrán moverse podrán podrán verlo y si quieren verlo directamente más grande para hacer zoom y todo lo demás podrán dar click en este icono para que los lleve directamente a la carpeta donde está la imagen completamente grande para la visualización estos son unos pasos básicos para moverse para poderse mover tanto en el teclado como con las flechas y pueden activar un modo volar que será muy divertido si lo usan y las recomendaciones son por sala pueden ingresar máximo 30 personas se recomienda que puedan usar Chrome o Moxilla Firefox y que no abran ninguna otra ventana para que de pronto no se les bloquee el computador y que no ingresen a las salas todas al tiempo sino una por una y en caso tal de que encuentren alguna llena pueden ingresar a otra o pueden darle click al link para verlos en Dropbox básicamente sería ese para que puedan ingresar a las salas virtuales y los esperamos ahí muchas gracias muchas gracias a ti por esa explicación vamos a hacer una pausa y regresamos en dos horas con el panel impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 muchísimas gracias por su participación muchas gracias un abrazo a todos un abrazo muchas gracias muchísimas gracias a todos excelente felicitaciones gusto de verlos paso encantados mil gracias hasta luego nos vemos en hora y 45 minutos gracias gracias gracias